Este tema es para el ajuste de banco del actuador, el ajuste de banco del actuador más que nada es la tensión inicial de nuestro resorte, el primer movimiento que se va a desplazar nuestro actuador y podrá deslizar nuestro vástago superior. ¿Para qué sirve esta ajuste de banco? Esta ajuste de banco sirve para determinar el rango máximo y el rango mínimo en que nuestro actuador se va a empezar a mover y se va a terminar de mover. También sirve para que se le suministre cierta tensión y no se sobrepase la tensión de lo que nos dice nuestro manual Fischer, ya que nuestro diafragma también tiene un punto de trabajo bajo cierta presión. Podemos dañar el diafragma si se le da mala tensión al resorte. En este caso definiremos la tensión con respecto a la placa identificadora, nos dice que la tensión de ajuste de banco tiene un ajuste entre 10 a 30 libras. ¿Cómo se lo vamos a hacer? Esta tuerca va a tensionar lo que es el resorte y posteriormente vamos a suministrarle aire y visualizar que nuestro vástago superior se en este caso está iniciando en una libra. Vamos a meterle o a suministrarle la tensión necesaria para que al momento de suministrarle aire de 10 libras se empiece a mover y se empieza a desplazar nuestro vástago. Si nos enfocamos aquí empieza en 3 libras. Entonces le quitamos todo el aire y con la herramienta adecuada, en este caso tenemos la herramienta o la llave de la dimensión de la tuerca y nos estamos apoyando bajo la llave y la mitad de acción. suministramos de nuevo el aire y checamos que nuestro vástago se desplaza en 3.6 libras. Hacemos la misma maniobra. Hace que nuestro primer movimiento se esté desplazando en 10 libras. Repetimos la misma maniobra y se desplaza en 4. una vez realizada esta acción y llegando a determinar que nuestro vástago superior se desplaza en 10 libras dejamos de hacer nuestras calibraciones y determinamos que ya está ajustado el ajuste del banco de nuestro adaptador.